Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Jesús vino hacia mí, le di mi corazón Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Jesús vino hacia mí, le di mi corazón Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Jesús vino hacia mí, le di mi corazón Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Ya está la clase de Jardín de Infantes Estamos en la lección número 8, titulada Naaman sirve a Dios Nuestro versículo para memorizar Repitan conmigo Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo Sino solo en Israel Segunda de Reyes 5.15 Nuestro mensaje Servimos a otros Pero ponemos a Dios en primer lugar Ya llegó el momento De hablar con mi Jesús Cierro mis ojitos Para orar junto a Jesús Ahora vamos a cerrar nuestros ojitos Juntar nuestras manitas Y vamos a orar Querido Dios Ayúdanos a servir a los demás Pero sobre todo Ayúdanos a poder servirte con amor En el nombre de Jesús Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Te damos hoy Señor Gracias por cuidarnos Gracias por el agua Gracias por la comida Gracias por la comida Y por mostrarnos Cómo vivir ¿Qué cosas son importantes para ti? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Por qué Nahamán dijo que Dios era el verdadero Dios? Vamos a escuchar la historia Nahamán hizo correr su carreta tirada por caballos tan rápido como podía El Dios de Israel y de la pequeña sierva lo había sanado Así que tenía que mostrarle a Eliseo La polvareda envolvió a los caballos cuando Nahamán y sus siervos pasaron frente a la casa de Eliseo Nahamán tocó la puerta No podía dejar de sonreír Esta vez Eliseo vino a la puerta La sonrisa de oreja a oreja de Nahamán hizo sonreír a Eliseo Nahamán le mostró su piel Estaba tersa y se veía saludable Vez tras vez agradecía a Eliseo Eliseo asentía y sonreía Ahora sé que no hay Dios en el mundo como el Dios de Israel Exclamó Nahamán Por favor reciba estos presentes Los siervos de Nahamán empezaron a descargar toda la plata, el oro y los vestidos nuevos que habían traído No Dijo Eliseo levantando la mano y moviendo su cabeza insistentemente No tomaré ningún regalo Eliseo no quería recibir los regalos de Nahamán Porque no quería que Nahamán pensara que podía pagar a Dios por haberlo sanado Eliseo quería que Dios recibiera la gloria por haber sanado a Nahamán Él se alegraba de que ahora Nahamán conociera al verdadero Dios Por favor tome estos presentes Yo quiero mostrarte cuán agradecido estoy Pero el profeta siguió diciendo que no Nahamán inclinó su cabeza y agradeció a Eliseo y al Dios de Eliseo Sus siervos empacaron de nuevo los regalos Nahamán subió a la carroza y tiró de las riendas mientras gritaba ¡Vamos a caso! La esposa de Nahamán vigilaba el camino desde la ventana Una nube de polvo se formaba en el camino ¡Su esposo! Ella corrió a encontrarlo Apenas podía creer lo que veían sus ojos Las manchas blancas habían desaparecido ¡Estás sano! Gritó con alegría Ahora ella no podía parar de sonreír Nahamán se reía y sonreía mientras le contaba a su esposa todo lo que había pasado Ahora sé que el profeta de la pequeña sierva pudo sanarte Dijo ella Sí, pero no fue el profeta el que me sanó Fue Dios No hay otro Dios como él El Dios de Israel es el Dios verdadero He decidido adorarlo solo a él de ahora en adelante El país entero supo que la lepra de Nahamán había desaparecido Todo el país sabía ahora que había un Dios en Israel Que podía hacer cosas asombrosas Que sus ídolos nunca podían hacer ¿Les gustó la historia? Ahora vamos a orar Querido Dios Gracias por mostrarnos tus maravillas Gracias porque eres el Dios verdadero Y nos amas En el nombre de Jesús Amén Gracias doy porque oíste la oración mi buen Jesús Te pedimos que respondas ¿Cómo sabes que es mejor? Amén Muy bien, vamos a repetir de nuevo el versículo Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino en Israel Segunda de Reyes 5.15 Y nuestro mensaje Servimos a otros pero ponemos a Dios en primer lugar Muy bien niños Nuestras maestras nos tienen lindas actividades para realizar Y después cantaremos hermosos coritos Y nosotros nos veremos la próxima semana Adiós Amigo amas a Cristo Si yo le amo Seguro le amas Seguro le amo Y porque tú le amas He aquí el motivo Primero él me amó A mí Es por eso que debo amarle Oh cuánto amo a Cristo Oh cuánto amo a Cristo Cuánto amo a Cristo Primero él me amó Primero él me amó A mí Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá Por ti por mí For ti por mí Gracias.